Ya comienza Conciencia Verde, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Conciencia Verde Conciencia Verde de San Juan ha realizado una serie de documentales, unos videos acerca de las áreas protegidas que tenemos acá en nuestro territorio provincial. Y Conciencia Verde tiene este material. Justamente hoy vamos a ver el video presentación, el inicial, y también vamos a ver el de dos áreas protegidas. En este primer bloque de Conciencia Verde vamos a ver la presentación de esta serie de documentales acerca de las áreas protegidas de San Juan. Áreas protegidas de San Juan Acá, a más de 5.000 metros de altura, con el glaciar del Potro de Fondo, los invito a que recorramos juntos las áreas protegidas de San Juan. Acompañame en este viaje, por cordones montañosos de los Altos Andes, inmensos espejos de agua, grandes llanuras y humedales, donde el tiempo moldea con el viento y el agua sus mejores obras, donde hay lagos y rocas, lugares donde los peces nadan y los pájaros vuelan, donde las montañas brotan y los árboles y las plantas crecen por todas partes, lugares donde se hizo y hace historia, lugares para contemplar todo el universo. Acompañame y descubrí la importancia de la preservación. Más del 27% de la provincia está bajo normas especiales de conservación, 20 áreas protegidas en total. Esto convierte a San Juan en la segunda provincia de la República Argentina, con mayor cantidad de superficie bajo normas especiales de conservación. Cuidar el medio ambiente es valorar la vida, la de nuestros antepasados, la nuestra y la de las futuras generaciones. Las áreas protegidas son un museo de la existencia en nuestro planeta. Cuidarlas es responsabilidad de todos. Ahora, con Broker Andino, puedes obtener tu seguro de accidentes personales desde donde estés. Accede a www.cotizador.brokerandino.com.ar y solicitalo en cuatro simples pasos. Selecciona la actividad y cantidad de personas y días de cobertura. Elegí la opción de seguro quien más te convenga. Completá los datos de la persona a asegurar. Págalo online con el método de pago que más te guste y obtené tu seguro en el momento. Ingresá en www.cotizador.brokerandino.com.ar y asegúrate. Tenemos que hacer la primera pausa en el programa y ya regresamos con más información ambiental. ¡Gracias! 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 En este segundo bloque vamos a conocer el área protegida, el sector protegido Lomas de las Tapias y también vamos a conocer el Parque Presidente Sarmiento. En este segundo bloque, estamos ahí con todo el álbum de la ciudad. A tan solo 20 kilómetros de la ciudad de San Juan, bordeando el dique de Ullum, nos adentramos en un paisaje de otro planeta. Un paraíso montañoso, un laberinto de arcilla y arena, moldeado por dos artistas naturales y milenarios, el agua y el viento. Esta formación recibe el nombre de huayquerías. Huayquerías en quechua significa sanjones labrados por la erosión. La erosión hizo su efecto aquí durante miles y miles de siglos. En el año 2002, mediante una ley provincial, se estableció la protección de este territorio de singular paisaje y su riqueza histórica. El guardaparque me estuvo comentando que este es un sitio importante desde lo paleontológico. Hay fósiles que datan de 5 a 11 millones de años atrás, de la era cenozoica. Y me comentó sobre un fósil, el del gliptodonte. Cuando me dijo ese nombre me imaginé un bicho enorme. Pero resultó ser algo parecido a un quirquincho. Hace millones de años, este mismo lugar era una extensa planicia atravesada por causas de agua provenientes de la actual precordillera. Los movimientos geológicos que originaron la cordillera de los Andes, tal como la vemos hoy, supusieron un evento dramático para las especies de la región. Los cambios fueron drásticos y significaron la extinción de la fauna que la habitaba. En una calurosa tarde sanjuanina, pero de 1817, los soldados de la columna comandada por Juan Manuel Cabot se detuvieron bajo la sombra de un viejo algarrobo a descansar, para preparar el largo viaje que los llevaría a cruzar la cordillera de los Andes. Las características únicas del paisaje lo hacen atractivo para diversas producciones artísticas y audiovisuales. Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 3 Paso 4 Hace mucho tiempo atrás, un joven entusiasta sanjuanino se ve obligado a huir de su casa para salvar su vida y sus ideas. Ese joven entusiasta se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Describió acá, en la ladera de este cerro, «Honne tu point les idées», una frase en francés que significa «las ideas no se matan». Hoy esta zona conserva no solamente las ideas de Sarmiento, también conserva la flora, la fauna y la cultura del lugar. Es por eso que recibe su nombre, Parque Provincial Presidente Sarmiento. La ciénaga del Parque Sarmiento es reconocida y admirada por su valiosa flora y una fauna totalmente variada. Hay aves autóctonas, migratorias, que hacen de este paisaje un lugar único y valioso para todos. Sus condiciones varían según la situación hídrica de la provincia. Eso hace que a veces esté afectada por sequías o por incendios. Sin embargo, el ciclo natural hace que todo se vuelva a regenerar. La naturaleza misma se encarga de que la vida en este lugar, una y otra vez, vuelva a nacer. Este lugar tiene un valor enorme para la provincia de San Juan, porque abarca parte de la cuenca del río San Juan, agua de riego del Valle de Tulum y una gran variedad de fauna silvestre. La naturalezaENE La naturaleza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.